¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que vaya todo fenomenal. Quiero daros la bienvenida aquí al canal de Rincón del Sano. Un día más. Gracias por estar aquí conmigo. Seguimos aprendiendo y conociendo más información sobre salud. Y traigo un vídeo del Apixaban, el heliquis, conocido comercialmente. Un anticoagulante oral que lleva usándose desde el 2012 y que ofrece muy buenas garantías para muchas de las personas que quieren evitar todas estas urgencias y efectos secundarios que traen los anticoagulantes tradicionales, los dicumarínicos tipo warfarina y sintrón, que ya hemos traído vídeos de estos en el canal. También he traído otro de la Diro, incluso del Davigatran. También tengo aquí vídeo en el canal, que son vídeos ya antiguos. Pues bien, vamos a hablar también del Apixaban, el heliquis, un anticoagulante oral utilizado para prevenir el riesgo de accidente cerebrovascular en personas que sufren fibrilación auricular no asociada a valvulopatía, que es para lo que de momento está indicado principalmente el fármaco, también para el tromboembolismo venoso profundo. Lo que pasa es que aquí ya no sé si el sistema sanitario público, si la seguridad social cubre ya los costes para el tratamiento de este tipo de patologías. Dejaré un artículo en la descripción muy interesante para que veáis una comparativa de coste-beneficio, coste-efectividad de la Pixaban con otros anticoagulantes. El problema es que la mayoría de estos estudios están financiados por la misma farmacéutica que ha diseñado el medicamento, entonces no es 100% objetivo, está muy sesgado. Pero bueno, para que tengamos una idea de lo que cuestan las terapias anticoagulantes. Y quiero recordaros y también deciros que os acordéis que todo esto es un negocio, ¿vale? Todo esto es negocio en función del coste, en función de lo que vaya a cargar a la seguridad social del sistema sanitario, pues se indicará un anticugulante o se indicará otro. De primeras, siempre trabajarán con Sintrón, con Warfarina y con Adiro. Y luego en algunos casos más justificados, pues se puede indicar el Avigatran, se puede indicar el Endoxaban, el Rivarousaban o el Apixaban, el Eliquis en este caso, ¿de acuerdo? Y no olvidéis un refrán muy importante que quiero recordar aquí, que no se nos puede olvidar. El ojo del dueño siempre engorda al ganado, ¿vale? No olvides nunca ese refrán. Bien, vamos a hablar de la Pixaban, vamos a poner sus características para que conozcamos cómo funciona este medicamento, sus propiedades farmacodinámicas y farmacocinéticas. Lo bueno de estos anticoagulantes es que se les conoce, se conoce muy bien su farmacocinética. Es interesante que la farmacocinética sea predecible. Cuando hablamos de farmacocinética, entendemos lo que le hace mi cuerpo al fármaco, ¿vale? cómo metaboliza mi cuerpo el fármaco, cuánto tiempo va a durar el fármaco en mi sangre, cuánto tiempo va a estar trabajando. Cuanto mejor se conozca la farmacocinética, mejor van a estar monitoreadas las personas que se someten a tratamientos anticoagulantes, mejor se conocerán las interacciones de estos medicamentos con otras terapias, que a lo mejor una persona ya está con antiinflamatorios, está con antidepresivos, está con anticonvulsivantes, está mejor con un antihipertensivo. Pues es interesante conocer la farmacocinética de estos nuevos medicamentos anticoagulantes. Ya sabéis que requieren normalmente un monitoreo, algunos más estrechos como los dicumarínicos y otros como el apixaban que el monitoreo es mínimo. Si con una consulta bimensual o trimestral estaría la persona totalmente ya protegida, cubierta y segura. Además, tiene menos efectos secundarios que los dicumarínicos, menor probabilidad de urgencia hospitalaria, dematoma e incluso el riesgo de sangrado también se reduce mucho con el uso de apixaban. ¿Para qué está indicado este anticoagulante? Para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular en personas que sufren fribridación auricular no asociada a valvulopatías. La fribridación auricular es la arritmia más frecuente en consulta. También está indicado para el tromboembolismo profundo y para la prevención del mismo, ¿vale? Para tratarlo y para prevenirlo. Es un inhibidor del factor 10 activado que impide la conversión de protrombina a trombina, ¿vale? Eso es lo que va a hacer el apixaban. Tendríamos a la vigatran, que es un inhibidor directo de la trombina. El apixaban lo que va a bloquear es la conversión de la protrombina a trombina. ¿Y cómo lo consigue? Inhibiendo la actividad del factor 10 activado, ¿vale? La hemostasia, que se entiende como la capacidad que tiene el cuerpo de mantener la sangre dentro de los vasos sanguíneos, está controlada por todos estos factores de coagulación y también por las plaquetas. Y después de formarse un coágulo, de formarse un trombo, esto luego se tiene que disolver, se tiene que degradar. ¿Quiénes se encargan de degradar los coágulos? Acordaros que también hay un factor de la coagulación, involucrado en la coagulación muy importante, que es el plasminógeno, que se tiene que convertir a plasmina para que esta plasmina luego produzca el proceso conocido como fibrinolisis, fibrinólisis, mejor dicho, que lo he dicho mal, fibrinólisis, perdonadme por la adicción, para romper luego todas estas capas de fibrina. El fibrinógeno es soluble en la sangre, la fibrina no. Esta fibrina es como una especie de cemento, ¿quién consigue poner fibrina en esa pequeña microhemorragia que se produce en 400.000 al día y no nos enteramos? La trombina. Entonces, la pixaban, como va a bloquear el factor 10 activado en la coagulación, va a impedir la conversión de protrombina a trombina. Entonces, no vamos a tener albañiles para poner cemento, lo que voy a reducir es la formación de un coágulo, ¿vale? Pero, un poquito, no mucho. Luego, la monitorización, generalmente que se estudie la monitorización, el tiempo de protrombina y el INR, ¿va de acuerdo? Tiempo de protrombina y el INR. El tiempo de protrombina normalmente está entre 12 y 15 segundos en una persona normal, sana, que no tenga ningún trastorno de la coagulación, y el INR entre 0,8 y 1. Y el INR en una persona anticoagulada, muchas veces se busca que esté entre 1 y 2, a veces entre 2 y 3. Ya más de esto es arriesgado en personas ya con un riesgo muy alto de ACV. Y los fármacos tradicionales para conseguir este efecto anticoagulante son el sintrón y la huerfarina, ¿vale? También se puede utilizar el adiro, que son dosis bajas de aspirina. Lo bueno de la pixaban es que la monitorización es mínima y es tan seguro y eficaz como la aspirina, y superior a la enoxaparina, que es una heparina de bajo peso molecular, que esta se utiliza de forma inyectable, normalmente aplicada en aquellas personas que a lo mejor han sufrido una cirugía, por ejemplo, una prótesis de cadera, una operación de rodilla, etc. Que generalmente en las primeras semanas se tienen que suministrar anticoagulantes. ¿Cuál es la dosis de apixaban? Pues normalmente 5 miligramos dos veces al día, la primera semana quizás te den 10, ¿vale? Dosis de 5 miligramos dos veces al día. Y 2,5 miligramos dos veces al día si la queratinina sale por encima de 1,5. Ese es el criterio que se sigue. También aquellas personas que tengan más de 80 años y pesen menos de 60 kilos, también se utilizan dosis de 2,5 miligramos dos veces al día, debido a que la vida media de la pixaban está entre 9 y 14 horas, ¿de acuerdo? Entonces, para que la persona esté anticoagulada durante todo el día, se utilizan dos dosis. Lo bueno de la pixaban es que tiene menores complicaciones y urgencias hospitalarias que con huerfarina y sintrón. ¿Vale? Bastante menos, os diré. Pero repito, estudio sesgado, ¿eh? Hecho por la misma farmacéutica que ha diseñado el fármaco. Ya se creó un genérico de la pixaban en 2019, pero repito, empecé a usarse en 2012. Lo malo de la pixaban es que es una terapia cara, entonces solo se mandan casos justificados. Si tú ahora mismo estás con sintrón y dices que a mí con el sintrón me salen muchos hematomas, siempre tengo edemas en las piernas, las tengo siempre rojas, tengo que tener siempre cuidado de no darme ningún golpe y quiero evitar también el sangrado a nivel digestivo que produce el sintrón, que luego provoca anemias rebeldes y bajada de defensas que facilita la aparición de enfermedades nosocomiales en el hospital. ¿Cuántas personas por culpa del sintrón y la warfarina han acabado en urgencias y no han salido del hospital? Muchas. 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 Y es una pena. Muchas, sí. Porque no se ve, pero el sangrado digestivo es serio, ¿eh? Hay gente que se piensa que esto no pasa nada, pero es serio. Una pérdida de sangre constante y crónica a nivel digestivo produce anemias rebeldes. Que no se tratan con sulfato ferroso, esto es un parche, sulfato ferroso es un parche, aparte luego el estreñimiento que te va a dar, por supuesto. Y que con anemias rebeldes la absorción de metales pesados está aumentada y no quiero seguir, ¿eh? Y no quiero seguir. Pero solo decir que por culpa del cochino sintrón mucha gente luego tiene que estar hospitalizada en urgencias por sangrados derivados del sintrón a nivel digestivo y en otras partes del cuerpo. Incluso facilita la aparición de hemorragias y derrames a nivel cerebral, que son muy complicados. Y luego las infecciones nosocomiales por la bajada de defensas derivadas de las anemias. Vas al hospital con una pequeña anemia por culpa del sintrón y te sales con una neumonía. Que como se complique no lo cuentas. Casos justificados, ¿vale? Con Apixaban. Entonces, ¿a quién se le podría indicar el Apixaban? Pues a aquellas personas que no pueden estar yendo al hospital o no pueden estar siendo monitoreadas, que viven lejos, a lo mejor de la clínica o el ambulatorio. Personas a lo mejor que están impedidas físicamente, no se pueden mover, personas invidentes, personas ya de edad avanzada. O sea, que sea más complicado, ¿de acuerdo? Llevar el monitoreo. Se puede indicar el Apixaban, pero de primeras no te lo van a poner. ¿Por qué? Por el money money. Por el money money. ¿Vale? Acuérdate que es todo money money. Dinerito, dinerito. Riego de sangrado a nivel digestivo y hematomas, efectos secundarios más comunes como el lógico con el uso de Apixaban. ¿De acuerdo? Pues bien, espero que pueda servir de ayuda la información que hemos entregado aquí sobre el Apixaban, más en la descripción para que podáis profundizar vuestros conocimientos. Un anticoagulante oral más seguro que los tradicionales y con un coste, beneficio y efectividad que, bueno, a nosotros sí nos interesa, pero a otros no les interesa tanto. ¿De acuerdo? Os sugiero también que le echéis un vistazo al vídeo del Daviga Tran, ¿vale? Que también subí un vídeo sobre este anticoagulante que trabaja de manera muy similar al Apixaban. Pues nada, gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en la próxima. Chao, adiós.